Organización El Intro Boy Wabaster Boy Sí, conmigo Wabaster Boy El señor Alfredo Mélez El señor Alfredo Mélez El tema que lleva por nombre se llama si tú no estás aquí No, no, no Wabaster Boy 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 De aquellos candelas M maggotos de Fantástico Zapa Zéñala La Guache Reco Iván Pelo Las locos a los honestos Para mi hermano el manse de su manía Zapa Zama Autopa Niño Liliana Manico Manía Si tu no eres Que sea libre Niñalolo con mi Mi celula Llegaron las doce, dieciocho, crucemanía Venimos del sancho, presionó Inglesitas de la cumbia Conluca y Tlaxcala Chicos, fandón, machicharo y acerdo Pancho, loco Pancho, loco Sanche, luca, escarro, rata Ana, llego, feo, pico Panchito, nacachore Un palito pequeño Conluca y Tlaxcala Aquí tenés sensación Y dice Y apulito, aquí 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 Toda la bandota, aquí Si tú, no vaya a dejar Rosario A no, a no, a no Indecido su breve Indecido su breve El famoso coque de sonrisa Hoy, mañana, siempre ¿Cómo dice? Si tú, no, a no De la loca, loca Desde acá, muy salimos Soluca y llegamos Conluca y Tlaxcala Conluca y Tlaxcala Conluca y Tlaxcala Conluca y Tlaxcala Yuzar Y México Juanito, niños de la voz Pequeño, niños de la voz Pejano, conluca No, no, no Por favor, te voy Y esto es para que la baile Soluca y Tlaxcala Policen Conluca y Tlaxcala Conluca y Tlaxcala Vamos a ser more ¿Qué es eso, Nacho y Tlaxcala? El señor Alfredo Vélez Para maravillitos malditos ¿Qué es eso, Nacho y Tlaxcala? San Nicolás y Tlaxcala El manía diabólico Están los chas primos Baja Tlaxcala Somos yenis Y desde la tierra Los gemelos unidos Gemelos, verán el pequeño like Chavitas, mija Electro El maestro Cumbia Cumbia Para Angelitos Más por a ver Andalito, la condición Por los sonidos de la producción Es bien rico Organización La dos a dieciocho Venga para el chabajo De famosa rata Con el Diego De joven, queña De maya Por loco a morir Por Lucas Por Rubi Por Viales La gónica Con el Diego Con el Diego Con el Diego Con el Diego Diabole corquilla Y a Maris Que ha hecho Es canaroso Márico María Manolo Por favor Márico 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 Si tú no eres loco, solo locos, la figura que será el pluscada de ti, esa noche la hermosa reina, gracias, yo a morir, si tú no eres loco, el solar espera, Con la piscicuda no puedes escribir La cinturón no puedo vivir La pequeña cuente De falta de sabor famosa escribir México De mollita sabrosa Obsesión de mollera De que yo caí en el tercio de loja ¡Ah! ¡Ah! Esa noche en la presencia de mi hermano de Internacional Rey Ención Alfredo Vélez Desgraciada coca Yo no sé qué tiene, ¿verdad? Qué rica sabe, ¿verdad? ¿Dónde queremos ser una superona loca? ¿Dónde está la banda que le va el Cruz Azul esa noche? Para luchar en la presencia de mi hermano de Internacional? Claro que sí No sé qué, nosotros nunca decimos eso, todo lo contrario Gracias a Toluca que nos da de comer Gracias a Toluca que es como nuestra familia, nos tratan de maravilla Muchísimas gracias Qué rico Pero qué rico Quisame en ese rumbo De verdad, muchísimas gracias Hoy comimos dos veces Benditos a Dios aquí en ese hogar Y les agradezco mucho A ver, ese cabrón que me pega con su mante ¿Qué quieres que las tienda yo acá? ¿O qué le hacemos? Me las regalas Me las llevo a mi casa A ver, ¿qué le hago, carnal? ¿Verdad? ¿Verdad? Organización de los Cristian Ya nos acompaña la gente de Acambay Eso Ahí estírala, por favorcito Gracias Gracias Virgen de Contalupe, Virgen de Tepeyac Bendice a nuestro camino Aquí donde sea Porque si seguiremos siendo raza sonidera FL4, Motolongos Vallacitos, Longos Princesitos Disney, Tremendos, Hierbas Y su amor, Sandy Revolución, San Dieguito Hoy contigo sonido Master Boy Gracias Nos echamos una coca chingona Oye, Changuito, oye Perdón, Changuito Oye, qué chingona coca, la verdad Gracias Ay, qué puerco ¿Quién dijo así, Changuito? ¿Quién dijo así? Martín Ay, Martín También dice Anita Ay, qué puerco Ven, chico Que está chingona Que estoy Master Boy Ay, Martín Martín Pinche Martín Es como el padrino Bueno Vamos y caballeros Vamos a poner unos románticos Hemos presentado un tema movidito Un tema romántico Les venía comentando Gracias a este público Por la hospitalidad que nos brinda Qué bonito comportamiento Últimamente Toluca ¿Saben qué dicen en el pueblo de Toluca? Que ya le bajaron tres rayitas Que ya se portan muy bien Y de verdad que ya se portan bien Definitivamente Gracias a mi gente de Toluca Voy a presentar un tema romántico Ese tema Organización Electro Boys Electro Boys Yo que soy México México